Arnulfo Bastos, consejero de Cultura y Vigía del Patrimonio de Barranca Bermeja, en su visita a la redacción de Enlaces Noticias, destacó el pacto suscrito con cinco de los seis aspirantes a la Alcaldía con el sector cultural. Se logró la firma de los cinco aspirantes a la Alcaldía, lastimosamente el señor Nicolás no pudo asistir, mandó una excusa, pero igualmente los 14 puntos que establecimos en unas mesas de trabajo con el sector artístico y cultural y con el Consejo Municipal de Cultura, lograron que los aceptaran, los firmaron. Uno de los acuerdos pactados tiene que ver con la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio, como lo demanda el nuevo Distrito Especial de Barranca Bermeja. Aceptaron, aceptaron la propuesta en los 14 puntos que le hicimos. Los acuerdos son, digamos, la necesidad que tiene el sector representada en esta firma, más lo que presentaron los candidatos, su programa de gobierno cultural, ante la registraduría, ellos deben hacer, o el que quede como candidato, debe formular el Plan Municipal de Cultura en la primera semana, o a más tardar la segunda semana, del mes de enero del año 2020, para que pueda iniciar su contratación y no esperar seis meses a que se establezca el Plan de Desarrollo. Este encuentro del sector cultural con los candidatos a la Alcaldía de Barranca Bermeja tuvo como escenario el auditorio del Centro Popular Comercial CPC.